Parece que se vuelve a repetir esos fantasmas de la contundencia, llega mucho el equipo, incluso por mucho tiempo fue mejor Rayados que Chivas y está ese tema, que no la meten. Y si me permites, nada más nos puedes decir qué pasó con Rogelio Funes Mori, qué tan grave es. Bueno, en la primera pregunta, sí. Por un lado es bueno tener las opciones tantas llegadas, manos a manos. Nosotros tuvimos variedad por el derecho, por el lado izquierdo. Creo que es algo que es positivo. Sin embargo, creo que tenemos tarea para buscar precisamente culminaciones de estas acciones. No podemos fallar tanto. Es algo que debemos de seguir trabajando con mucha insistencia en la mentalidad y en la contundencia. Y de Rogelio, simple y sencillamente, pues es una torcedura de tobillo. Evaluaremos porque ahorita todavía no se sabe. Pero espero yo que sea una torcedura normal. Siguiente pregunta, Felipe Galindo, Canal 6. Gracias, Manuel. Hola, profe. Felipe Galindo, de Canal 6 Deportes. ¿Cuál es la palabra que definiría hoy del partido de Monterrey? No sé si la lectura de juego que le da a usted, profe, al ser que el Guacho Jiménez haya sido la figura o que los delanteros del Monterrey siguen teniendo esa falta de contundencia que también arrastra desde el año pasado. Yo creo que las dos son situaciones muy reales. Pero lo más que nos ocupa a nosotros es ser contundentes, ser un equipo que defina en los momentos realmente importantes. No tuvimos todo para poder ganar el encuentro y salimos con una derrota. Diego Armando Medina, TUDN. Profesor, buenas noches. Diego Armando Medina, TUDN. ¿Es de preocupar, profe, lo que ha pasado o que se mantengan esas cuestiones de la contundencia o simplemente es de trabajar y sería demasiado pronto para empezar a encender alarmas o focos amarillos apenas en jornada uno? No, yo considero que algo por lo cual siempre trabajamos es para estar llegando a la portería contraria. Que no se haya capitalizado las oportunidades, eso es algo que también nos tiene que tener muy atentos para buscar afinar esta situación. Creo que es más fácil la definición que la creación de las acciones. Si las acciones las estamos generando, estamos creando, nos falta esa definición nada más. Siguientes preguntas para Jaime Amar de Oncedario y Juan Reina de Cancha del Norte. Gracias, Sema. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Jaime Amar para Oncedario. Preguntarle inevitablemente por el tema de los penales. Ya han pasado varios técnicos, ya han pasado varios jugadores, les ha tocado fallar prácticamente a todos. ¿Cómo hacer para trabajar en un torneo que recién va comenzando con este tema de los penales? ¿Qué falta? ¿El tema mental? ¿Falta practicarlos más? ¿Falta cambiar de tirador? ¿Qué es lo que le falta al equipo para deshacerse de este tema de los penales ya? Son los momentos que se presentan. Trabajamos de dos o tres días a la semana constantemente penales, y penales con ciertas presiones y buscando a lo mejor tener algún castigo. Y siempre se ejecutan de forma muy correcta, pero en ocasiones la presión dentro del juego ya cambia un poco, y ahí es donde realmente surge esta situación. Entonces, buscaremos y trabajaremos para que los elementos que tienen la capacidad para la definición en penales tengan esa certeza de capitalizar estas acciones o ejecutarlas correctamente. Adelante, Juan. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Juan Reina, de Cancha del Norte, preguntarle sobre el tema de los refuerzos, cómo los vio esta noche, y también de Dubán Vergara, elemento que hace un año no jugaba oficialmente un partido con esa institución. Gracias. Bueno, concretamente el día de hoy nada más está el caso de Jordi. Gobea todavía no participó. En su participación creo que estuvo acertada. Lo poco que jugó se muestra dentro de sus condiciones y sus características. Y para fortuna de todos nosotros, creo que la reaparición de Dubán es algo también, eso para nosotros es muy positivo, ¿no? Es un jugador que tenía 10 meses fuera de la cancha, hoy reaparece de una forma bien, o sea, sin temores, con esa capacidad que en un momento lo caracteriza. Entonces, buscaremos seguir incrementando la confianza, la seguridad en su función. Y bueno, con esto, como consecuencia, obtener resultados. Gracias, Oscar Gallardo de ESPN, por favor. Gracias, Manuel. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches, Oscar Gallardo de ESPN. Bueno, pensando en el siguiente compromiso oficial, será en el Estadio Azteca, pero antes tienen un amistoso ante River Plate. Me gustaría preguntarle si han contemplado viajar de Austin a la Ciudad de México, entrenar en la altura, lo han hecho antes en el CAR. Si es una opción, profesor, de Austin viajar a la Ciudad de México y entrenar en la capital, o si regresan a Monterrey, por el tema de Cruz Azul, que es un rival complicado. Sí. No, no. Viajamos mañana, regresamos el miércoles aquí a la Ciudad de Monterrey, y el día sábado partimos a la Ciudad de México. Esa es la forma de viajar. José Luis Garza de ESPN. Siguiente pregunta. Gracias, profesor. Buenas noches. Dentro de este resultado, el accionar y lo que se ve a preparar en la semana, qué tanto pega en lo anímico, qué tanto cambia, obviamente, en la cuestión de la mentalidad hacia el jugador y de la estrategia misma que se pueda tener, sobre todo pensando en el siguiente rival y que hay que recuperar en todo caso esos puntos que se pierden. Sí, ya los puntos ya están perdidos, o sea, eso ya no se recupera. Pero lo que sí es que tenemos que tener una actitud muy firme, hay cosas muy buenas y hay cosas que hay que corregir. Entonces, nos enfocaremos precisamente a lo nuestro, específicamente al trabajo que tenemos que hacer, a las correcciones que debemos de llevar y con esto buscar seguir creciendo. Creciendo para que los resultados se den. Última pregunta, Alejandro Aguirre, Azteca Noliste. Muchas gracias, Manuel. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches, Alejandro Aguirre, Televisión Azteca. Hoy se da algo que yo no recuerdo, si hubiera dado anteriormente, un abucheo muy fuerte para Rogelio Funes Mori, un hombre que ha sido importante para el Club de Fútbol Monterrey en los últimos, que son ya seis, siete años. Pero a este abucheo, ¿qué opinión le merece esto, profesor? ¿Fue injusto la afición? ¿Qué opina sobre esto? No, eso normalmente es una situación que la gente en ocasiones tiene sus formas de pensar y ahí es algo que no me interesa meterme en ese tema. Creo que nosotros trabajamos con este tipo de situaciones, presiones y, bueno, siempre buscamos solucionarlo adecuadamente dentro de la cancha. Gracias, con eso finalizamos la conferencia. Gracias a los medios de comunicación y al director técnico Víctor Muñoz Bucetich. Que tengan buenas noches. Gracias. 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 Gracias.